Bueno, estamos negociando organizaciones sindicales y empresariales y, aunque tenemos las referencias que están por una parte en el Estatuto de los Trabajadores después de la reforma laboral y declaraciones que ha venido haciendo el Gobierno al respecto de plazos, yo he dejado de oír hablar de plazos desde hace algunas semanas ya. Creo que es lo más sensato. El problema para la reforma de la negociación colectiva no es un problema de plazos, claro, a condición de que las negociaciones no se eternicen, de manera que lo que finalmente se pueda producir no se corresponda ni con el tiempo ni con las necesidades de su aplicación. Estamos negociando a un ritmo adecuado. Hemos incorporado en el último periodo alguna materia que, en principio, no tiene una relación directa con la reforma de la negociación colectiva, como es el futuro de las mutuas y el asentismo o la prevención de accidentes de trabajo vinculado a esto, que, de alguna manera, en una negociación que tiene más ambición que la que en principio se planteaba, la hace más compleja. Y, por lo tanto, seguramente tardaremos algún tiempo, no sé si días, si alguna semana, en culminar la actual fase de negociación. Yo, personalmente, creo que todos los elementos están situados encima de la mesa en lo que tiene que ver con la reforma de la negociación colectiva, que, siendo compleja en el punto en que se encuentra, creo que lo más probable es que termine en un acuerdo. Pero, bueno, es como todo, ¿no? Mientras la negociación está abierta, puede terminar orientándose hacia un sentido al otro. Lo que sí tengo claro es que, desde los sindicatos y creo que también desde las organizaciones empresariales, estamos trabajando convencidos de que el acuerdo es lo mejor que podemos presentar en este momento a la sociedad española. Pero no por razones de calendario, sino por razones de utilidad del proceso de negociación para la reforma de la negociación colectiva que estamos desarrollando. Bien, en el mismo sentido que Ignacio, en primer lugar, decir que no estamos en tiempo de descuento porque esto no es un partido de baloncesto. Por eso, esto es una negociación que tiene complicación y complicación. Lo que sí creo que debemos de dar explicaciones y estamos dando explicaciones. En ese sentido, me quiero detener en algo que ha dicho Ignacio, que tiene relevancia. El hecho de que la representación empresarial haya planteado en la mesa, y lo hemos aceptado, que habría que presentar a la vez un acuerdo sobre mutuas y asentismo y negociación colectiva. A partir de ahí, se ha incorporado un nuevo condicionante en los calendarios. Y eso es lo que, indudablemente, ahora hay que tener en cuenta en relación con el desarrollo en términos de tiempo de la negociación, porque la negociación que podía haberse planteado en dos secuencias, la patronal plantea que se llegue a una conclusión a la vez en estos temas. Y eso introduce alguna complicación en tiempo. Las complicaciones en contenidos ya las preveíamos, ya sabemos, pero en tiempo este hecho de simultanear dos ámbitos que estaban comprometidos para llegar a la conclusión a la vez, pues también, lógicamente, viene a modificar las previsiones de calendario. Pero creo que nadie debe de ponerse nervioso. Y otros que no se pongan frenéticos. Esos que piensan que tienen un remedio para todo, un remedio simple y rápido. Por favor, que no se pongan frenéticos. Además, ese tipo de comportamiento y ese tipo de personas ya los conocemos en España desde el siglo XVI. En el siglo XVI había unos señores que, ante los males del imperio, decían que tenían soluciones simples, eficaces y fulminantes. Había escritores del siglo de oro, como Quevedo, como Cervantes, decían de ellos que equivocaban defender la hacienda con echarla en la calle. Gracias.